En consecuencia con las nuevas disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad autorizará a las organizaciones de desarrollo comunal para la realización de asambleas generales en modo presencial cuando exista la justificación de su requerimiento. La medida empezó a implementarse desde el pasado 19 de julio. Para solicitar la autorización de la asamblea, la organización debe enviar la solicitud al despacho al Director Nacional de Dinaeco por medio de los correos electrónicos cgarcia.dinaeco.go.cr y lblanco.dinaeco.go.cr con la indicación de la fecha, lugar, hora de la asamblea, cantidad de afiliados inscritos en el padrón y justificación. Las solicitudes de celebración de asamblea general presencial pueden ser planteadas y posteriormente convocadas por acuerdo de junta directiva por la Fiscalía o por el 10% de los afiliados. En los casos de las solicitudes que se realicen por medio del 10% de afiliados, se deberá juntar una nota por parte del equipo técnico regional, donde se dé fe que los firmantes son afiliados de la organización comunal.